qué pasa pero si les tengo que devuelta con ion hoy estamos con el ladder test y vamos a chan vamos no estamos ya en chan la región que la región que hay a partir del ever 52 no la misma que la otra varían el nivel y bueno va a ir a una cosilla el tema es poder hacer los puntos y no tener un grupo de fk que por ahora parece que no vamos a aceptar y el día estamos cuatro sabéis tratamos 5 o 3 que otro clérigo perfecto hay y no hay ninguna fk por ahora esto es lo que yo quiero que no haya ninguna fk eso por ahora vamos vamos lios chandra de región A la mano de aire Voy a poner el grupo como yo quiera No, hay que seguir allá por defecto ¡Cabrón, eh! Voy a poner orden aquí Voy a poner orden Esto lo rompo, voy a dar cosillas interesantes Como veis ya tengo diversas cuantidades Me he equivocado Good for me Epa, que me he equivocado Bien, mucho un Weaver Ya no te falta que te... Que no te acercas No te falta que te acercas Que no te falta que te acercas Si tu seras Cue tu es un buen Bueno, pues parece que los aliens no están muy bien organizados Porque no... Bueno, me ha quedado Bajo, perfecto Adelante Ahí viene, es muy fácil Deja, es muy fácil No, no, no No sé, qué pasa es ese Que pasa en la boca que tiene ¿Vale, caña? A ver la gato Yo lo mataba la verdad No, 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 no me he matado Lo voy a matar Por aquí, perraco ¿Qué hay allí? Vale, le he hecho un poco de mierda de esta para que no pueda usar ataque mágico y le damos un culo No sé qué ponía de caju, pero bueno Ahí voy a poner los comentarios Vamos a ver Vamos a ver Oh, lo que me ha quitado Estoy conmigo, tonto Te va a gustar más Oh, lo que me ha quitado Yo la he venido, perraca Yo la he venido, perraca Yo la he venido, perraca Yo le voy a beber Hay que mandar guapo Tiene que meter Tiene que meter Y ya Ya Perfecto, ahora lo otro. Fuera ahí hombre, que freguencia con los que están yendo. Vamos a guiarme. Vamos por el capitán, ¿no? Perfecto. Estoy muy loco. Este man me recargo de MP. Que fuera yo para hacer ese día, ¿no? Bueno, bueno. Por si me cayera alguna armita. Interesa. ¿Qué? 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 Quieto. ¡Hotiaaaa! ¡Hotiaaaa! Pero a ver No puedo ir a dormir Que yo estoy atacando ¿En qué quedamos? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos por este No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, no, 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 no Chute y chute Eso Ay, como me metieron sin tío Vamos, me han borrado que guapo Amiga de caña Más mal que me he podido recargar de MP No es la picha que me da Porque si me pido hago nada Y encima mi barra de agasta es MP Eso Eso Pongo a trabajar el mechero Pongo eso Y me ha borrado que guapo Nunca he matado a él No sé por qué lo he matado Cada cual es una Pero eso es más a la cosa Y me ha borrado que guapo y me voy a recargar este más duro vamos, otro borraco de estos guapos en todo morro o el hocico el hocico piedra pa yo me quita mucha vida me quita mucha vida guay vamos que ya mueres que dice la verdad vale, muriéndose y chupándolo esto para mi esto para mi acuraje y hp y majibu otro lo quiero yo y esto y el cumbar bell no lo quiero pues esto que me da a ver que me lleva si que me llevó algo no me lleva una mierda no me lleva una mierda vamos con el mago primero vale vale, a mí me da cierto ah, por capitán no perfecto ya va a serlo vale, a mí me va a serlo vale, a mí me da Vamos y queremos ir a por el capitán Vamos y queremos ir a por el capitán Vamos y queremos ir a por el capitán Vamos a ver si me puedo quedar algo antes de que pegan a ellos Vamos y queremos ir a por el capitán 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 Debo mirar donde ve el evento No me falta por mirarlo Lo que me ha hecho es el mamonazo Mira el mamonazo lo que me ha hecho Ya es arqueroso He ganado 6 mil y pico a bitpoint Yo cuento más todo Nos vemos en el próximo episodio de Aion Hasta luego peña Bueno, pues lloro, pues lloro Pues lloro O lloro O lloro O lloro, pues lloro, pues lloro Esta vez nada Súmen más